Música Resui en jefe sin��운 fin del centro Música Amén 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 Hoy tengo tiempo de llevarte a mi madre Hoy tengo tiempo de esperarte a la saliva Hoy tengo tiempo de mirarte a mi vida Tú, me tienes volando, tú Me tienes olhando, tú Me tienes tirando, pintas el sueño Tú, me tienes saltando, tú Me tienes olhando Te tienes tirando, pintas el sueño Hoy tengo tiempo de aceptar mi nacería Hoy tengo tiempo de moverme a mi madre Hoy tengo tiempo de necesitar Hoy tengo tiempo de mirarte a mi madre Hoy tengo tiempo deоко de mi vida Hoy tengo tiempo de maravillarte a mi madre Tú, me tienes volando, tú Me tienes olando, tú Me tienes tirando, pintas el sueño Que me dueño solo, me tiene la locura, me tiene la locura, me tiene la locura, me tiene el živamento fina sensual. es sí tú tú ¡Gracias! ¡Gracias!